Si vale, viene Juanes, escribe aquí, ve, ese no es el de la camisa negra, pero negra tiene el alma, no es que dice así, negra tiene el alma. Juanes, emocionado de regresar a Caracas, Venezuela, uno de los primeros países que apoyó mi carrera, contando los días para verlos, boletos disponibles a partir, viene, estoy haciendo propaganda y todo, para que usted vea, boletos disponibles a partir del viernes 17 de agosto, Juanes 2022, ticketmundo.com, yo me imagino que todos estos impuestos están pagos, todos estos impuestos están pagos y bien cobrados, Juanes viene. Ese es el que cantó la canción esa, que hizo una versión, ¿vale? Que estuvo ahorita, fue un éxito, súper éxito, despacito, ¿no es el que se mueva? ¿No? ¿No? ¿Cómo se va el de despacito? No, no, no. Ah, Luis Fonse, este es otro. Yo estoy claro en el mundo de la farándula. ¿Tú sabes quién sí sabe todo esto? Uno que llaman Zabarse, compadre. No, 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 tú hablas y Zabarse te dice, no, 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 ya va, ese es dúo con tal y no sé qué, y en tal año hizo una novela y fue protagonista, y la protagonista era tal y el villano era tal. Novelero, ¿yo? Novelero. Pero claro, esto es ahorita que escriben mi amigo Juanes, en el año 22. En el año 15 escribía, Juanes, indignado con Maduro. El cantante opinó sobre el conflicto fronterizo iniciado por el régimen venezolano al ordenar la deportación masiva de colombianos. Juanes. En el 19, entrevista exclusiva, el 20 de febrero del 19, esa es la invasión. Juanes, protagonista del festival Life, ¿cómo se pronuncia? Life, ahí. Venezuela, me uno para que los venezolanos recuperen la libertad. Eso lo decía él el 20 de febrero. El 22, Juanes, en ese concierto, nunca la oscuridad va a ser más grande que la luz. El cantante colombiano es uno de los artistas que irá presente en el nuevo concierto que organiza Richard Branson, un terrorista Richard Branson. Responde a las críticas de Roger Water, habla de su desilusión con la política y cuenta por qué no puede ingresar al país gobernado por Nicolás Maduro. ¿Por qué no puede ingresar al país gobernado por Nicolás Maduro? El cantante colombiano Juanes, uno de los artistas que cerraron el megaconcierto en la frontera, organizado por el magnate británico Richard Branson, dio un mensaje de esperanza al público presente. La fuerza del amor es más grande que el odio. Bueno, Juanes, te voy a decir algo. El presidente de aquí sigue siendo Nicolás Maduro. El mismo. que según tú no te deja entrar a Venezuela. Que según tú no te dejaba entrar a Venezuela. Ahora, yo les voy a decir algo de quién es sobrino Juanes, que ustedes no saben. Ah, ¿ves? Yo no sé de vainas musicales y vainas, pero de política me gusta leer. Él es sobrino de Uribe. Para que ustedes lo sepan. Tiene parentesco con... No, no lo vas a encontrar por ahí. No lo vas a encontrar por ahí, pero él es sobrino de Uribe. Puede ser que tiene el alma negra. Él es sobrino de Uribe. Uribe fue el primer padrino que él tuvo en la carrera musical. Si fue Uribe su padrino, el narcotráfico estaba detrás de su carrera musical. Pero Nicolás sigue siendo el presidente y vas a venir. Es una inmoralidad, ¿vale? De verdad, es muy inmoral. Eres un inmoral supremo. Gran inmoral. Y vienes por la plata. Más inmoral eres todavía. Más inmoral eres todavía. Después de decir que no venías a Venezuela, que cantaste un concierto donde se iba a invadir a Venezuela y ahora vienes porque amas a los venezolanos. ¿A cuáles amas tú? Muy inmoral. El amor y el interés se fueron al campo un día. Más pudo el amor, el interés, que el amor que te tenía. Platica. Platica. Inmoral. Pero bien bueno que venga. Bien bueno que venga. Bien bueno que veas un pueblo libre. Pueblo que no se rinde. Y un pueblo que triunfó en esa invasión que tú promoviste. Los que estábamos de este lado, les metíamos medio guarinero que estaban de aquel lado que querían invadir a este país. No pudieron, ni van a poder. Ni con mil conciertos de esos, ni con mil juanes al frente. Ni con mil juanes al frente. Ajá, pero viene a Venezuela ahorita. Platica. Inmoral. Muy inmoral, vale. Muy inmoral. Ahora que te como unas cuantas arepas aquí. Por supuesto que te caigan bien. Y dirás, canté escondido. Esa sale de aquí y dice, canté escondido. Llegué por la frontera. Me pasaron los rastrojos. Me monté una tarima disfrazada. Me descubrieron cuando canté la camisa negra. Ahí me descubrieron. Canté y me fui rapidito antes de que Nicolás se enterara. Porque eso es un tirano. Eso es un dictador. Que yo, prohíbe mi entrada, ¿qué va a ser la entrada a este país? Nicolás Maduro. Tuve que entrar escondido. No le digan que estuve aquí. Por si acaso. Pobre gente, vale. Cuando digo pobre, es espíritu pobre. No tienen... Porque eso también es racista, ¿no? Lo del alma negra, ¿eh? Lo del alma negra. Tienen que verla, es el alma podrida. Podrida la tiene. Podrida la ambición por la plata, por el dinero. Este que está aquí, ni de lejos lo va a ver cantar. Claro, yo no sé nada de... ¿Cómo se llama eso? De falando ni siquiera este señor. Pero sí sé que es sobrino de Uribe y el primer padrino musical que tuvo fue Álvaro Uribe Vélez. Para el que no lo sepa. ¿Ah? Claro, de todas maneras, yo tengo mis patriotas cooperantes que van a estar ahí para ver quiénes son los que están en primera fila aplaudiéndolo. Me perdona, pero tengo que hacerlo, ¿ah? ¿Verdad que tengo que hacerlo? Los que están en primera fila ahí, en la zona BIC, yo los voy a ver. Aplaudiendo. Tengan la seguridad que voy a saber quiénes son. Ah, nada. Cultura General llaman eso, ¿ah? ¿No? Claro, para uno después decir, no, vale, tú estabas ahí viendo a Juanes. Y habló bastante de este país, mal de este país. Y habló del compañero presidente Nicolás Maduro que era un dictador. Bueno, se han visto casos. Numeral PSUV, lealtad, chavista.